Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde te voy a compartir 9 juegos parecidos a Free Fire para celulares, Android e iOS. Puede que Fortnite sea el Battle Royale más famoso del mundo, pero quien manda en celulares es Free Fire. No solamente es debido a que es gratis, sino porque funciona en casi cualquiera de los smartphones Android e iOS de los últimos años. Además de eso, Free Fire abrió puertas para que otros juegos buenos del mismo género comenzaran a salir en móviles. Ojo con esto, no estoy diciendo que sean copias los juegos que voy a mencionar, mucho menos que estén inspirados en Free Fire. Solamente se parecen y ya está. Podrán parecerse por ser Battle Royale o por los gráficos o yo que sé, pero no son copias de Free Fire y tampoco se inspiraron en Free Fire para poder ser creados. Incluso algunos de los juegos salieron primero que Free Fire, así que nada de eso chavos, amor y paz. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que visiten mi sitio web www.julberpro.com Ahí van a encontrar todos estos juegos para que vayan y los descarguen, así que dense una vuelta por allá. Tenemos además otros tipos de juegos que te pudieran gustar. Antes de comenzar, quiero saludar a mis panas que comentaron mi video anterior. Luz Neri, Gael Nieblas, Gamer Pro Pro, Jossender Escobar, Wasped y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito, pues nada más comenta. Ahora sí gente, a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos parecidos a Free Fire para Android e iOS, pues debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. PUBG Mobile PUBG Mobile vino directamente de las versiones de consolas y PC a los celulares. Podemos decir que esta versión tiene casi la misma popularidad que la original. Los gráficos son excelentes y la jugabilidad es muy intuitiva y fácil para todo jugador. Y por supuesto, lo mejor de todo es que es gratis tanto para Android como para iOS. La premisa se mantiene. 100 jugadores aterrizan en paracaídas en una isla y luchan por sobrevivir. Cada uno por su lado o por equipos deberán encontrar su propio armamento y suministros que van a servir para poder seguir vivos hasta el final de la partida. También hay distintos vehículos los cuales son muy útiles debido a las dimensiones del mapa. El último en pie es el rey de la partida. Los gráficos no se distancian mucho del título original. Con el Unreal Engine 4, el juego se presenta con visuales súper realistas. Los detalles y efectos visuales son riquísimos. Además, tienes la opción de jugar en Ultra HD con un sistema de audio inmersivo y surround. Es decir, que sientes que viene de diferentes direcciones. Todo esto está disponible para más de 500 smartphones distintos. Número 2. Rules of Survival Este es otro juego que entró rápidamente en el radar de los jugadores. Rules of Survival es un juego también gratuito para Android y para iOS y sigue los pasos de otros juegos del género. Sin embargo, este va más allá. Puede soportar hasta 120 jugadores o incluso 300 en el mapa más grande. A diferencia de otros juegos Battle Royale, Rules of Survival cuenta con otros modos de juego. Dos de ellos se tratan de buscar tesoros como oro o diamantes. Por lo que efectivamente se llaman modo Gold y Diamond. También está el modo Bleak Streak. En el que todos los jugadores comienzan con una pistola, mochila y ganas suficientes para eliminar oponentes. Así como sucede en los juegos del género, el mapa se reduce gradualmente conforme pasan los minutos. Por esa razón, tarde o temprano los jugadores se ven obligados a enfrentarse unos contra otros. La idea de ser camper permaneciendo en un sitio todo el rato no funciona aquí. Por último, este juego te da la opción de jugar en primera o tercera persona. Número 3. Night's Out Tokyo Royale Night's Out fue desarrollado con la intención de tener uno de los mapas más grandes del género para celulares. Eso se hace notorio por la cantidad de terrenos, paisajes y lugares disponibles para explorar en las partidas. Puedes estar tanto en una ciudad como en una montaña de nieve. Además de esto, también hay túneles, callejones y cualquier tipo de espacios inimaginables por recorrer. Como el mapa es enorme, en este juego la tensión y la adrenalina son mucho mayores que los otros juegos de la lista. Nunca sabes en qué esquina vas a encontrarte a un enemigo. Eso ayuda a que existan varias maneras de abordar un combate. Podrás ir como francotirador o como un superviviente con escopeta que limpia edificio tras edificio. Sea lo que sea que elijas, procura sobrevivir hasta el final. El juego Night's Out es más divertido si vas en equipo. Puedes jugar en dúo, en cuarteto o en quinteto. Según selecciones el modo dúo, squad o fireteam. Así será más fácil eliminar oponentes, ya que solo vas a necesitar que uno del equipo sobreviva para contar como victoria. Aparte de eso, tendrás a compañeros que te cubran las espaldas. Número 4. Bullet Strike Sniper Games Bullet Strike es un battle royale que no necesita mucho tiempo para jugar en cada partida. Si Free Fire suele durar como unos 15 minutos en total con 50 jugadores, en Sniper Games la cantidad máxima de jugadores es de 20. Muchos pueden pensar que eso es malo y que puede ser muy aburrido. Déjenme decirles que se equivocan ya que esto es justamente lo que más adrenalina e intensidad le da al juego. Por supuesto, tal y como el título del juego su quiere, Sniper Games se enfoca en francotiradores. Hay distintos modelos de armas a larga distancia y por supuesto maneras diferentes de jugar. Puedes ser un camper quedándote quieto en un rincón o lograr eliminar numerosos enemigos despistados mientras te mueves de un lado a otro. Además de los múltiples rifles de precisión que puedes adquirir en las partidas, las armas que tengas en mano pueden mejorarse. También podrás tomar protecciones, algo necesario puesto que cualquier bala puede ser mortal. Existen varios modos de juego que están bajo constantes actualizaciones y aunque obviamente no es el padre de los Battle Royale, este juego presenta una experiencia similar. Número 5 Grand Battle Royale Dejemos las cosas claras, Grand Battle Royale es bastante diferente de Free Fire, visualmente es muy distinto, más parecido a Minecraft. Por lo que aquí controlamos a avatares nada realistas y llenos de bloques, la apariencia del juego es más desenfadada pero eso no significa que el juego sea peor respecto a otros del género. El juego puede ser un poco confuso al principio pero no es complicado, la jugabilidad es más simple de lo que imaginas. Igual que en Free Fire los personajes son transportados a una arena grande de batalla, tras saltar en paracaídas deberás buscar armas, suministros, ítems, protecciones, todo lo necesario para asegurar una supervivencia. A pesar de tener un minimapa es prácticamente inútil puesto que no vas a ver mucho en ella, lo más difícil es moverte bien en el mapa, ya que los movimientos de los personajes son demasiado rápidos y los controles son muy sensibles. Si por ello tratas de cambiar muy rápido yendo hacia adelante y hacia atrás es probable que se te bloquee. Las opciones de armamento son casi las mismas que Free Fire, hay armas cuerpo a cuerpo como cuchillos o machetes y estas son más fáciles de manejar para jugadores que empiezan con Grand Battle Royale. No es que las armas de fuego sean difíciles sino que la munición es mucho más escasa. El problema de este juego es que no funciona con celulares en baja velocidad en conexión a internet, fuera de eso funciona perfecto. Número 6 Black Survival Esta es otra propuesta diferente en este género que no podemos dejar fuera de la lista. Black Survival solo tiene 10 jugadores por partida, pero cada una dura hasta 20 minutos. Los participantes son llevados a una isla desierta que está dividida en 22 áreas. Hay muchos lugares donde conseguir recursos, armas y equipamientos en general. Una característica innovadora es que puedes crear tus propias armas a partir de recursos obtenidos. El gameplay es también distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el género primero. Los gráficos del juego tienen un estilo de animación japonesa. No tiene ni primera ni tercera persona propiamente dicho, sino que es una mezcla de point and click. Es un sistema de juego en el que avanzas gradualmente de escenario en escenario, encontrando ítems y enemigos. En cuanto a enemigos, al inicio el combate resulta confuso. Los oponentes surgen repentinamente en tu pantalla y puedes ser rápido para atacar o serás atacado antes de que reacciones. Sé preciso al hacer clic en el botón correspondiente del arma en tu pantalla, ya que hay 7 tipos de armas diferentes, divididas entre armas blancas y de fuego. El juego lleva a los jugadores a tener que cazar animales mientras exploramos áreas. A partir de las cazas podrás conseguir recursos para hacer nuevas armas u otros ítems, además de subir de nivel. Algunas áreas se cierran con el paso del tiempo, algo habitual en Free Fire y otros Battle Royale. ¿Cuál es el fin de este juego? Pues convertirte en el único superviviente, por supuesto. Número 7. Bass Survival. Bass Survival sorprende mucho por tener uno de los gráficos más realistas de esta lista para un juego completamente gratuito. Esto es algo muy positivo y se enfoca tanto en modo competitivo como cooperativo. Además, por supuesto, el objetivo final no es nada nuevo. Comenzarás en un mapa lleno de enemigos que debes eliminar, usando cualquier objeto que halles en el camino, todo cuenta. Cabe añadir que este juego comienzas con nada más que ropa interior. Es necesario buscar vestimenta y protección, además de armas, aunque si quieres puedes ir al natural todo el tiempo, nada te lo va a impedir. Un recurso muy interesante del juego es la opción de construir paredes a tu alrededor, algo que te va a proteger de los otros 24 jugadores que tratarán de eliminarte. Este juego tiene un sistema de controles muy intuitivos, aunque puede ser ligeramente complicado y no siempre funciona bien. Además, Bass Survival exige celulares mejores que la media, ya que es un juego que quiere aproximarse a los que hay en PC o consolas. Aparte de no llegar a ese nivel, perjudica a todos los que no tengan celulares tan potentes. Número 8. Radiation Island Radiation Island es un juego con experiencia doble. No solo tiene el conocido modo Battle Royale, ya que es puramente multijugador, sino que también cuenta con un modo unjugador. En este segundo modo de juego deberás sobrevivir a una tierra infestada de zombies. Lo interesante es que ambos modos están interconectados, siendo obligatorio jugar al primer modo en solitario antes de competir con otros jugadores. El modo Single Player sirve como una especie de tutorial. Ahí podrás entender cómo se consiguen recursos, crear tus propias armas y construir fortificaciones. Como sucede en Bass Survival, elevar construcciones a tu alrededor no solamente es posible, sino que es recomendado. Además, puedes cazar, pescar y luchar contra animales salvajes y feroces. Si sobrevives a todos los desafíos del modo unjugador, podrás avanzar al Battle Royale. Si llegas al Multiplayer, no temas, eres más que digno de enfrentarte a jugadores online. Aquí todo se desarrolla como de costumbre, pues tendrás que eliminar al resto de enemigos y sobrevivir como el único jugador en pie. El añadido es que en la arena, en la batalla, deberás hacer frente a otros peligros. Así que ten mucho cuidado. Número 9. Last Battleground Survival. El último de la lista es con uno de los juegos con bastante peso. Una de las mayores innovaciones en relación a otros Battle Royale es el hecho de que puedes usar robots a tu favor. Básicamente Last Battleground consigue mezclar Free Fire con Titanfall, una propuesta única dentro del género. En este caso, el campo de batalla será visitado por 40 jugadores. En cuanto caigas en la isla, para variar deberás explorar el mapa en busca de todo lo que puedas hallar para incrementar tus posibilidades de victoria. Mientras eliminas enemigos, notarás que los controles son bastante simples, con pocas opciones de interacción. Por esta razón, el juego no es difícil. Cuando llenes una barra en concreto, deberás invocar a las máquinas de guerra. Montar en uno de estos robots simplificará el objetivo de eliminar oponentes. Last Battleground Survival permite combatir en solitario, en dúo y en grupo. El juego funciona bien en celulares más antiguos, sin comprometer mucho a los gráficos. Si notas que el juego te va poco fluido o tienes problemas de rendimiento, puedes disminuir las opciones gráficas. Este juego es gratis, pero solamente está disponible para Android. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video. Facebook e Instagram. Aparte de eso, he creado mi sitio web en donde vas a poder encontrar todos estos juegos para que vayas y los descargues. El link directo te lo voy a estar dejando en la descripción. Deja tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar, se despide Yulber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.